Entonces, al menos, señores, cinco, cinco hombres fuertemente armados, encapuchados, ahí asaltaron una estación de gas ubicada en el sector Los Mamelle del municipio Santo Domingo Este. Un video de cámara de seguridad que circula ya en redes sociales muestra ese momento en el que los individuos llegan, llegan, miren, miren cómo llegan, llegan al lugar a bordo de esa camioneta de doble cabina 4x4 gris, se desmontan, encapuchados, ahí, esto parece, esto parece el Medio Oeste, con armas en las manos, de acuerdo a los datos, los desaprensivos cargaron, estos pitecántropos cargaron con una gran cantidad de dinero, pertenencias también, tras el hecho, los malhechores, estos emprendieron la huida velozmente en esa camioneta que se desplazaba y no pudieron darle alcance. Tenemos entonces que seguir reforzando a la Policía Nacional, porque entonces entran y en una simple camioneta vieja ahí se llevan todo el dinero. La entidad Castren se indicó que todavía no pueden ofrecer más información, puesto que esto se encuentra en una fase, claro, de investigación, aunque sí se adelantó que están llevando a cabo un análisis balístico de esos casquillos que encontraron ahí en la escena del crimen y de los videos también que existen de ese robo. Todavía no podemos dar mayores detalles, estamos en una fase de investigación, estamos analizando los levantamientos de cámara, análisis balístico, así le indicó el vocero de la referida institución, Diego Pesqueira. Pesqueira afirmó también que el objetivo del asalto era un camión de valores de la empresa Dominican Watchman, padre eterno, padre eterno. Pero repito, no podemos dejar sola a la Policía Nacional, porque no lo van a lograr, no es posible, sin la ciudadanía, no lo van a conseguir. Y nosotros, las ovejas, necesitamos eso que nos protejan y para eso hay que denunciar y para eso hay que cooperar, para evitar eso, señores, que cada día se hace más frecuente en toda la República Dominicana. Eso es inadmisible, inadmisible.